La Esclava Isaura Nada va a salir mal esta vez. Todo mundo va a creer que el Dr. Paulo es quien mandó llamar al Dr. Cito. Y eso es lo que le vas a decir hasta al pistolero que vas a contratar. Solo después, la Condesa va a saber que todo fue venganza mía. Usted en verdad perdió el miedo de gastar. Con Malvina en casa, mi suegro, el Coronel Sebastián, no va a dejar que mi hacienda se pierda en la hipoteca. Yo puedo gastar tranquilo. Malvina me ama. Mi esposa es mi seguridad financiera. Haré lo que usted manda, señor. El baile, don Anselmo, será en homenaje al gran poeta González Díez. Me gusta su poesía. Es célebre. No hay duda de que es uno de nuestros mejores poetas. Sin duda alguna. Sí. Señor Álvaro, la verdad, nosotros no podemos ir a ese baile. ¿Por qué, señor Anselmo? No tengo deseos, Pedrito, de aparecer con mi hija en público. Pues yo creo que debería venir. ¿Y por qué dice usted eso? Si usted quiere evitar más sospechas, lo mejor que puede hacer es venir al baile. ¿Sospechas? Pero... ¿De qué sospechas está usted hablando? Al rehusarse, aceptar mi romance con su hija. Al mismo tiempo que no quiere explicar los motivos. El modo como le gusta vivir, retraído. No, evitando contacto con otras personas. Todo esto, señor Anselmo, despertó sospechas. ¿Usted está hablando de la señorita Blanca y de don Geraldo? Y de su madre y también de mi mamá. Están pensando que ustedes son fugitivos de la policía. Ay, pero esto es terrible. Es realmente inquietante. Oigan, yo no quiero ser desagradable ni seguir importunando más. Y preguntando qué secreto es el que insiste en no contarme. Solo creí que debía advertirles de las sospechas que el caso levantó. ¿Qué dice, señor Álvaro? La verdad, hasta lo agradecemos y sabemos que su intención no es ofender, pero con todo esto estaremos alerta. Y por eso creí que la mejor forma de acabar con esas sospechas es ir al baile. Creo que usted tiene toda la razón. ¡Quiero ir al baile! ¿Y tu hija? ¿Quieres ir al baile? En ese caso, no es mi deseo lo que más importa, papá, sino lo que sea mejor para nosotros. Gracias, hija. Está decidido, señor Álvaro. Iremos al baile. ¿Y bailará usted? Sí, claro, Pedrito. Claro que lo haré. ¿Y cuándo será? Mañana, ya tarde, en mi casa. ¿Usted se quedará a cenar con nosotros? ¿Sí? Una invitación de la señorita no se puede rechazar. No es correcto denunciarlos a la policía, ¿pero por qué? Porque son sospechosos, Geraldo. Sospechosos no. Más que sospechosos. Sospechosísimos. Solo porque el padre de la señorita Elvira no quiere que Álvaro la enamore. Eso no quiere decir que sean forajidos. Hijo, ellos tienen un secreto. Ciertamente, mamá. Porque los crímenes son siempre secretos. Después va la policía a casa de los inocentes. No encontrarán nada. Será una vergüenza y vamos a perder la amistad de Álvaro. Pensándolo bien, tal vez Geraldo tenga razón, ¿sí? Es cierto. Investigaremos otro poco antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué hace? Invitemos al delegado de la policía a ir al baile en casa de Álvaro. Es nuestro pariente. Le pediremos que converse con el señor Anselmo Bass y con la tal señorita Elvira. Si es que ese es en verdad su nombre verdadero. ¡Qué estupenda idea, Blanca! ¡Sí! ¡Sí! Pudieron haber ido tanto para la izquierda como para la derecha. Hay muchas encrucijadas por aquí. ¿Estás seguro que era Isaura? Por supuesto. Como que me llamo Martiño. El capitán Martiño y cazo esclavos. Era Isaura. ¿Ella lo vio? No. Y eso está muy bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la tomaremos por sorpresa, señor Raimundo. ¿Y cómo lo haremos si los perdimos de vista, señor Martiño? Lo que interesa es que está por aquí. Es solo ir preguntando por ahí donde está un señor de ojos claros con una hija joven bonita. Gente de fuera, recién llegada. También puede preguntar por el joven rubio del carruaje. Eso. No debe haber muchos jóvenes rubios por este lugar. El señor Leoncio se pondrá muy feliz cuando llevemos a Isaura encadenada, señor Martiño. ¡Ah, sí! Vámonos. ¡Ay, Malvina! Tengo tanto remordimiento. Me siento tan avergonzado por la manera como te traté. Tú me engañas porque sabes que soy ingenua, crédula, siempre dispuesta a perdonar todo. No, no, lo juro. Voy a borrar todo con mi comportamiento futuro, hasta el recuerdo de mis locuras pasadas. ¿Juras que no me cambiarás por ninguna esclava? Lo juro. ¿Ni siquiera por Isaura? Jamás te cambiaría por Isaura. Quien te oyera hablar así, con ese tono de ángel, podría hasta en verdad creerte. Sí. Hasta me dejé llevar por la seducción, por la belleza de Isaura, pero fue una locura pasajera. Estabas tan obsesionado por la esclava. Es difícil de creer. Te voy a decir la verdad sobre Isaura. Isaura me seducía, usaba todos los métodos para conseguir su libertad. Dijo que se acostaría conmigo si le daba su carta de emancipación. Soy hombre, Malvina. Mi carne es débil. Un grandísimo canalla, eso sí que lo eres. Una esclava me dijo que me hizo una... un hechizo, una brujería africana para dejarme loco por ella. Y la colocaba en mi bebida. Por eso, por eso estaba de ese modo. Cuesta creer que Isaura sea capaz de hacer hechizos. Ah, esa esclava nació Clarita, pero era hija de esclava. Creada por tu madre, Leoncio. No la imagino dada las artes de la brujería. No. Fue medio criada por mi madre y medio criada por las negras de la barraca. Es tan africana y hechicera como cualquiera de ellas. ¿Es verdad? ¿Pero qué rayos era eso? Elena, ya basta de lamentaciones. Ah, por Dios. Ni quiero ver esta boda. Será una desgracia. Ya lo ve. Hasta Rosa me entiende, pero mi padre no. Pero qué desgracia, Elena, qué desgracia. Pretendo casarte con un excelente partido. Un hombre serio, graduado en medicina, pero francamente... Muy deshonesto, papá. Que ya probó que es un vendido. ¿Cuándo mintió para librar a Leoncio después de haber matado al conde en una emboscada? Sí, el doctor Paulo solo hizo lo que le pedí, hija mía. En esa ocasión no quería que tu hermana se arriesgara a tener un marido en la cárcel. Leoncio merecía estar preso ahora. Sí, el señor Leoncio es muy ruin. Oigan, no sé dónde tenía la cabeza que me enamoré de él. Pero miren mi dedo. Nunca más. Leoncio quedó libre. Impune. Y debido a eso acabará cometiendo más crímenes. Pero quiero casarte con el doctor Paulo exactamente, porque es un hombre leal a nosotros y te ama. Oiga, señor coronel, mi padre me disculpará hablar así con tanta sinceridad. Pero no vale la pena casar a la señorita a la fuerza. ¿Pero qué dices? Hasta tú, Rosa, estás contra mí, ¿me quieres enfadar? ¿Pero qué es esto? Papá, por favor. Déjeme en paz, papá. Déjeme ser feliz. Sí, señor coronel, mi padre. No haga una maldad así, ¿no? Usted tiene mucho dinero. No necesita del dinero de ese médico. Basta. Calla. Ni una palabra más sobre este asunto. Rayos, ¿qué es esto? Te vas a casar con el doctor Paulo. Y tú, Rosa, vivirás aquí para hacerme compañía. Pero, ¿pero qué mundo es este por fin? ¿Las hijas ahora mandan más que el padre? Vaya. Pero es mi casamiento. Es mi vida la que está en juego. ¿Lo ves, Rosa? Ya no tengo salvación. Estoy condenada a casarme con un hombre imbécil y pegajoso como el doctor Paulo. Calma. Debe tener mucha calma. Debe haber un nudo. Ya sé. Ya sé. Ya sé, Rosa. Ya sé cómo me puedes ayudar. Te contaré una cosa. Pero no se lo puedes contar a nadie. Diego dijo que intentará raptarme en la puerta de la iglesia. ¿Y? ¿Será, señorita Elena? Ay, Rosa. Tú me vas a poder ayudar. Fue un ángel bueno el que te trajo de vuelta. Puede contar conmigo, mi hermana. Pero... ¿Cómo? Ve a avisarle a Diego que mañana seré forzada a casarme a las 10 de la mañana. Escuché un ruido en medio del monte. ¿Ruido de qué? De animal. ¿Y miraste bien para ver lo que era, Bernardo? Sí, miré, André, pero no vi nada. ¿Y después? Después me fui a trabajar. Luego oí unos gritos. En medio del monte. Eran unos gritos fuertes. De quien estaba con... Mucho miedo. Sí. Y parecían hasta gritos de niños, tío Joao. Sí. Y muy asustados. ¿Y entonces? Ah, me dio un poco de miedo, André, pero... Corría a la dirección del grito, pero... No había nadie. No había nadie. ¿Será aparición? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Masilio se esfumó! ¡Masilio no partió! ¡Masilio se esfumó! ¿Qué puede ser? ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Toma! Ven, siéntate. Con fuerza. Eso, hijo. Ya puedo sentarme solo. ¿Será que algún día volveré a andar? Ajá. Ya estás sin fiebre. ¿Te has sentido mejor? Es una estupenda señal. ¿Diego ya llegó? No. Pero mandó un recado diciendo que ya venía. ¿Ya saben cuándo y a qué hora será el casamiento? Lo que se comenta en la ciudad es que va a ser mañana. Invitarán a poquísimas personas. Por miedo al escándalo que Elena es muy capaz de hacer. Seguro que será en la misma iglesia en donde Malvina se casó con ese crápula. Ay, Gabriel, estoy tan nerviosa. Tuve una pesadilla. ¿Otra pesadilla, hermana? Otra. Del mismo modo que soñé cuando el conde murió. Y cuando recibiste ese tiro en la espalda. ¿Y crees que es un presagio? Creo que sí. No sé. Tal vez sea un aviso. Leoncio es un asesino. Un hombre capaz de empujarme de la escalera sabiendo que estaba esperando un hijo suyo. Por eso es que de Leoncio espero cualquier maldad. ¿Ya lo ves? Provocaste al hombre de nuevo. Fuiste a vengarte. A tirar al hombre de la escalera. Y ahora estás ahí, espantada. Tomás sí tiene razón, mamá. Leoncio puede querer castigarnos. Tramando una emboscada para Diego. Tiene sentido. Leoncio se va a querer vengar. Es un loco. ¿Cómo no va a ser empujado de la escalera y a dejarlo así nada más? A pesar de haber hecho lo mismo conmigo. Leoncio sabe que Gabriel está en cama. Y que hemos evitado salir. Estamos siempre aquí en la hacienda que está protegida. El único que sale es Diego. Como ahora. Que está volviendo de Victoria. No, 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 no Vámonos, vámonos La esclava Isaura La esclava Isaura La esclava Isaura La esclava Isaura Vendré mañana en la tarde por ustedes para el baile Sí Buenas noches Buenas noches y vaya con Dios Buenas noches Señor Álvaro Buenas noches y vaya con Dios No es una esclava fugitiva, ¿o sí? No, papá, pero estoy triste No me siento bien por lo que le estamos haciendo al señor Álvaro No flaquees, hija mía Ay, no es justo abusar de la buena fe del señor Álvaro Él no sabe quién soy en realidad, papá ¿Yo, una esclava fugitiva, presentarme en un baile Y pavonearme en sus brazos ante toda la sociedad? Ay, hija, lo sé Es como pagar con ingratitud y deslealtad Toda la buena voluntad y amabilidad Con que el señor Álvaro nos recibió Es por eso, papá, que llegó la hora De acabar con toda esta historia No iré a ese baile No puedo, no debo De forma alguna presentarme ahí Irás, hija, sí Vas a ir porque ese será tu baile de despedida Después de eso tendremos que huir de aquí ¿Por qué está diciendo eso? Como el mismo señor Álvaro dijo Estamos llamando la atención, hija Ya están comenzando a sospechar de nosotros Y no podemos correr ningún tipo de riesgo Si no, iré a parar a la cárcel Y tú volverás a casa del canalla de Leoncio Tendremos que huir de nuevo, hija Después del baile Ay, Basilio Mi pequeñito Mi amiguito Vamos a encontrarlo, muleca Dios ha de iluminar El camino de esos pequeños allá en el monte Sí, tenemos que encontrar a esos niños Tenemos que encontrarlos Yo creo que ya sé cuál es el animal que se lleva a los niños Lo extraño Es que Basilio estaba junto a su madre Y no lloró Es por eso que estoy sospechando, padre Pobre Basilio Válgame Dios ¿Qué crees que está atrapando a esos niños, André? Yo creo que es el animal hombre, tía Yo también creo lo mismo que tú, hermano Solo ustedes creen eso Todo el mundo cree que el hombre lobo se llevó a los niños Lo que más me duele Es tener que engañar a un alma tan buena y generosa Lo sé, podíamos haber rehusado la invitación para ese baile Pero cuando el señor Álvaro me dijo que ya están desconfiando de nosotros No tuve otra elección Ay, papá Después de que conocí al señor Álvaro Ya no soy dueña de mi voluntad No aguanto más tener que mantener este disfraz Lo sé, mi cielo Para quien fue educada para decir siempre la verdad Debe ser muy difícil Una verdadera carga Esto pesa tanto sobre mi conciencia Y lo peor de todo es que yo No tengo el valor de contarle toda la verdad No consigo mirarlo a los ojos Y decirle Señor Álvaro, soy una esclava fugitiva Cuánto sufrimiento, hija Soy una débil Una cobarde No te aflijas, Isaura Una vez oía a un viejo decir allí en el quilombo Que para todo hay remedio en la vida Menos para la muerte ¿Qué sería de nosotros sin ti, Pedrito? Es lo que digo yo ¿Qué sería de mí sin ustedes? Estoy decidida, papá No iré a ese baile No puedo ir Oye, hija ¿Por qué no dijiste eso cuando el señor Álvaro estaba aquí, mi ángel? Y ahora ya dimos nuestra palabra Corra tras él, papá Cuéntele toda la verdad Dígale lo que no conseguí decir Dígale que soy una esclava fugitiva Y no una señorita libre Y nos marcharemos de aquí Y todo estará acabado Señor Leoncio Señor Leoncio El trabajo fue hecho ¿Estás seguro? El caporal vio el pecho del doctorcito sangrando Y un tiro en el pecho mata siempre Estupendo Aquí está la otra parte de lo acordado Con permiso Gracias, señor Con permiso, doña Malvina Adiós, señora ¿Qué tanto conversaban? ¿Y qué saco de monedas fue ese que le diste al señor Chico? Es dinero para el campo Tiene plaga el cafetal Y hay que comprar más esclavos Muchos míos huyeron con André para el quilombo Culpa de mi marido que es muy cruel con los esclavos Aunque tenemos que agradecer Los nuestros solo huyeron En muchas haciendas atacan a los dueños Basta un esclavo revoltoso como André Para que la rebeldía se esparza por la barraca Bueno, yo intentaré dormir Estoy tan afligida por el casamiento de Elena Ah, deberías estar feliz El doctor Paulo es un excelente partido ¿Qué? No veo ninguna cualidad en el doctor Paulo Lo peor es el sufrimiento de mi hermana Amalta al doctor Diego Delirios juveniles El doctor Paulo es un hombre bien formado Ha de ser mejor marido que ese pollito Ojalá Ojalá que sí De cualquier forma la ceremonia va a ser íntima Solo para parientes Mi padre tiene miedo a las amenazas de Elena de armar un escándalo Esa boda parece que será muy divertida ¿Nos acostamos? Estoy exhausta, Leóncio Quiero dormir Más tarde Voy a pensar Si voy a dejarte dormir No, Leóncio Estoy cansada Pero todos los días es la misma cosa La misma cosa Ay, por Dios La esclava Isaura La esclava Isaura ¡Viva la despedida de soltero del doctor Paulo! ¡Viva! ¡Esta despedida es un éxito! Si continúa bebiendo así, mañana no entra a la iglesia Pero eso sería bueno para la señorita Elena Pobrecita, debe estar sufriendo tanto Quisiera estar en su lugar y casarme con el doctor Paulo ¡Sueña, Margarita! ¡Sueña! ¡Vamos, sueña! ¡Viva! 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 ¡Oíganle! Pero, ¿viva por quién? ¡Por usted, doctor! ¡Ah! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Los perros se están ladrando Hay gente extraña allá afuera ¿Quién será una hora así? Puede ser que Leóncio haya mandado gente a matarnos Mamá, hay guardias por toda la casa Puede haber una falla en nuestra seguridad ¡Ay! Lo mejor sería no tener de qué preocuparnos Porque el loco asesino quiere hacernos mal ¡Ay! Es el señor Belchior quien está llegando Ay, ay, ay Ese monstruo jorobado De dientes podridos Y con esas cejas gruesas ¡Ay! 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 Me da escalofríos Mamá No porque es un hombre feo No es una buena persona Tengo miedo De todo empleado que traiciona la confianza de su patrón No cuando ese patrón se llama Leóncio Almeida Con permiso, señor Belchior Entre, señor Belchior Usted me disculpará, señora condesa Pero vine a contarle todo a usted Escuche El señor Leóncio dio orden de matar al doctor Diego ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío Y Diego aún no vuelve del viaje Y él ya debía haber llegado Vine porque es grave, señora Muchas gracias, señor Belchior Hizo muy bien encontrarnos Sí, sí Pero qué destino de nuestra familia, Tomasia Maldito asesino Señor Belchior Usted puede ser nuestro testigo contra Leóncio Yo no, no puedo Le pagaré una fortuna Todo lo que pidan No, es mejor que no ¿Por qué no? El señor Leóncio es peligroso Tengo miedo de él Yo lo protegeré Nadie en el mundo estará protegido Mientras el señor Leóncio esté vivo Lo peor es que tiene razón, sí Mejor me marcho Si no, el señor Leóncio sospechará Con permiso, usted me disculpará Me había olvidado Mis monedas Gracias, gracias Disculpe Disculpe Señora Condesa Hasta luego Con permiso, señor Aquí está el mensaje Que le vas a entregar al doctor Diego Iré a la hacienda de la señora Condesa Temprano Voy a hacerlo Solo así sabrá la hora exacta En que estaré en la iglesia Papá conmigo al escándalo Que prometí hacer Solo mandó invitar a los parientes más íntimos Sí, sí Ya supe que no habrá casi nadie en la iglesia Señorita Elena ¿Puedo llamar a su padre mi padre así? Y al coronel nuestro padre, ¿verdad? Claro, Rosa Yo sé muy bien que eres su hija Tanto como yo Es que El coronel Nuestro padre Dijo que le dará una paliza Y que va a mandarla a un convento en África Si arma un escándalo en la iglesia Dios permita que Diego aparezca por allá Pero si no aparece No tendré otra salida, Rosa Me tendré que casar Ay, Dios lo permita Tengo sí, mamá Muchos deseos de casarme con ella Una mujer tan misteriosa Lo desapruebo completamente Ah, pasé el día entero a su lado, mamá ¿Y qué día? Por la sonrisita Veo que te dio muchas pruebas de que corresponde a tu amor Sí, mamá Elvira me ama también Hoy tuve certeza de eso ¿Recibiste algún beso suyo? No solo no, mamá Muchos besos El corazón de una madre sabe cuando su hijo está muy feliz Muy feliz, mamá Creo que fue la tarde más linda de mi vida Cuando la vi paseando en el monte A la diosa de la carreta le gusta en verdad pasear por el monte Adora, mamá, los animales, las flores Estaba paseando con el pequeño Pedrito Elvira es en verdad una alma sencilla, ¿sabe? Pero ocurrió un hecho curioso Pedrito la llamó Isaura ¿Isaura? ¿Qué extraño? ¿No se llama Elvira? También lo pensaba así, mamá Pero ella me dijo que se llama Elvira Y también Isaura ¿Cómo dices? Dijo que Isaura es su primer nombre ¿Isaura Elvira? Sí No le queda a una jovencita tan bonita Es verdad Pero los dos nombres separados son lindos Pero lo peor no es eso ¿Más misterios? Sí Cuando el señor Anselmo me oyó llamarla Isaura ¿Se asustó? ¿No lo ves? Recomienzan los misterios ¿No lo ves, hijo? Tengo para mí que esos nombres Anselmo y Elvira Son falsos No voy a negarle que también tuve el mismo pensamiento Dadas las circunstancias Cualquiera pensaría eso Pero no sé Qué tipo de crimen Una criatura tan dulce y gentil Como la señorita Elvira Sería capaz de cometer ¿Pudo haber sido él? ¿Quién cometió el crimen Y el que está huyendo? Pero me parece un hombre bueno, mamá ¿Qué tipo de crimen Pudo cometer? No sé Alguna cosa relacionada a deudas de dinero Está huyendo de acreedores Porque a mí tampoco me pareció un asesino o un ladrón Creo que no, mamá Porque si fuera problema de dinero Sería solo confiar en mí Y podría resolver el problema Ay, hijo, no sé Me gustaría tanto verte casado con alguna señorita De familia conocida De buena estirpe Aquí de nuestra ciudad O tal vez de Sao Paulo Existen tantas mujeres hermosas Y ricas en Sao Paulo Pero no es dinero ni hermosura Lo que busco en una mujer, mamá Es nobleza del alma, ¿sabe? Aunque el señor Anselmo sea forajido de la policía Aunque haya cometido un crimen horrendo Aún así, mamá Me casaría con la señorita Elvira La esclava Isaura La esclava Isaura ¿Geraldo? Ay, qué susto, Blanca ¿No te he dicho que no me interrumpas cuando leo el diario? Lo sé, lo sé Pero debes saber, hermano El jefe de policía irá al baile en casa de Álvaro esta noche Él aceptó la invitación Estupenda idea, excelente, Blanca Esa gentusa debe tener su merecido Después de todo lo que dije Aún así le fuiste a avisar al jefe de la policía Ajá Y debes saber que estaba muy interesado y curioso con toda la historia ¿Qué escándalo vas a armar, eh, Blanca? ¿Cómo le explicarás a Álvaro que llevarás al jefe de la policía? ¿Y qué? ¿Geraldo? ¿El jefe de la policía está casado con la cuñada de la prima en segundo grado de mamá? Es prácticamente nuestro pariente No seas ridícula, Blanca Nunca he visto parentesco más distante que este Le vamos a decir a Álvaro que al jefe de policía le gusta la poesía Y que por eso lo invitamos Pues el baile es en homenaje al gran poeta González Díaz Si conozco bien a mi amigo Álvaro se pondrá furioso Si ese jefe de policía importuna de alguna forma Al señor Anselmo y a la señorita Elvira Hablé con un hombre que vive cerca de aquí Me dijo que llegó aquí hace poco tiempo Un señor de ojos claros con una hija muy bonita ¿Pero entonces son ellos? Son ellos, sí Están escondidos en una granja que alquilaron por aquí ¿Y ya sabe dónde está esa granja? El hombre me explicó Ahora ya no será difícil hallarla Cielos Mi esposa está linda Sí, me siento bien Esta modista es exclusiva, tiene modelos excelentes Es una pena que mi corazón esté tan afligido por Elena Sé que ella va a este casamiento hoy con el doctor Paulo Como una condenada va a la guillotina No exageres Malvina Por lo menos yo no creía a mi marido repulsivo antes de casarme ¿Por qué después de casarte me creíste repulsivo? A veces Cuando veo que erras y pecas como un infeliz desgraciado Pero tengo esperanza ¿Esperanza de qué? ¿De qué mejores con el tiempo? Como mi padre mejoró El tuyo también El tiempo y la edad normalmente hacen a los hombres mejores Ah, tal vez no Malvina Me vuelva un modelo de virtudes Cuando sea muy viejito Lo que no puedo hacer es desistir así tan fácil del hombre con quien me casé Por favor Malvina Solo volviste porque no quieres ser una mujer separada del marido Estuve pensando Y llegué a la conclusión de que lo mejor para mí es continuar casados Por eso estás aquí Pero mejor acéptame como soy O te decepcionarás de nuevo Pero no aceptaré que me cambies por ninguna esclava Ya te pedí perdón Ya te juré que eso es cosa del pasado Cambiando de tema Tengo miedo de que Elena arme un escándalo en esta boda hoy Aún mayor que el que la vagabunda de Tomás se armó en la nuestra ¿Qué? Muy pronto mi cuñadita va a estar muy feliz Me arreglé temprano porque tenemos un buen trecho que caminar hasta la capilla No me quiero retrasar, Leoncio Vámonos Vamos ya al casamiento de Elena Con el doctor Paulo Así que tú eres la hija de Josefa Ajá ¿Usted conoció a mi madre? No Pero oí hablar mucho de ella Es más Todo el mundo oí hablar mucho de ella aquí en Campos Sí Es porque el pueblo aquí es muy intrigante, ¿sabe? Y las noticias corren muy rápido Fue por eso que luego descubrí que el señorito Gabriel es hermano de la señorita Elena Porque doña Yoconda Se entregó a mi padre, el coronel Sebastián, aún estando casada con otro Ahí está el resultado de hablar más de lo que se debe Quien habla lo que quiere Quien habla lo que quiere, oye lo que no quiere Y aunque doña Yoconda no quiera, soy hermana del señorito Gabriel por parte de padre su hijo Hermana ilegítima, bastarda e hija de esclava, debo resaltar Ya había oído mucho hablar de ti, Rosa Deseaba mucho conocerte Ah, entonces, también quería conocer a la señora condesa personalmente, ¿sabe? Salí temprano de la hacienda para entregar este mensaje de mi hermana a la señorita Elena Es que se casara hoy a las 10 de la mañana en la iglesia de la hacienda Y me pidió entregar el mensaje al señorito Diego para que pueda aparecer antes del casamiento Porque quiere huir con él Mi hermana está sufriendo mucho, está muy triste Bueno, ya me voy porque mi padre, el coronel, él no... No puede ni soñar que vine a entregar este mensaje, ¿sabe? Muchas gracias, Rosa No, yo tengo que agradecer que el señorito Diego, un joven muy bueno, un buen médico, me curó de la mordida de la víbora No voy a la iglesia, ¿sabe? Porque doña Malvina es mi hermana Y ella siente odiose a mí, por causa del señor Leoncio, que cuando me ve, se muere por estar conmigo Pero yo no tengo culpa, no tengo culpa ¿El doctor Diego está aquí? No, aún no llega del viaje Bueno, ya trajiste el mensaje, ya diste tu discurso, ahora te puedes ir Pásala muy bien Pásala muy bien usted también Y oiga, condesa, estoy así muy feliz de conocerla a usted personalmente Porque de vista ya la conocía de la hacienda del comendador cuando rodó escaleras abajo, ¿recuerda? Hasta pronto Ve con Dios, Rosa Vete, Rosa Y yo quería decir que le deseo toda la suerte del mundo al doctorcito Diego Que sea muy feliz al lado de la señorita Elena, que es una persona muy buena también Adiosito Por Dios La esclava Isaura La esclava Isaura Hija mía Pero ¿cómo puedes estar tan linda? La novia más bonita que he visto Sí, que Malvina no nos oiga Pero tú estás mucho más bonita de novia que Malvina El día que ella se casó No sabría decir cuál es la más linda de mis hermanas Ambas, cada una con su estilo, son divinas Pero si es para hablar solo del vestido El tuyo con certeza es más bonito Malvina es la más bonita Yo solamente la más infeliz No, no es así Elena Difícilmente el doctor Pablo logrará ser peor marido que Leoncio Elena ¿Y Rosa dónde está? ¿Rosa? Rosa se escondió Dijo que no quería ir a la boda para no encontrarse con Malvina y Leoncio ¿Sí? La verdad hasta puedo entender Esa actitud de Rosa Yo... ¡Qué remedio! Malvina se pondría furiosa con ella ¿Y entonces, hija? ¿Nos podemos ir ahora? No Usted me obliga a que me case Y me quiere dar la mano Para guardar las apariencias en la iglesia No, papá No Temperamento difícil el de esta muchacha Siento hasta pena del doctor Pablo Pero en fin, él ya sabe con quién se va a casar Vamos, papá No se aflija Como tantas otras mujeres que tuvieron su casamiento arreglado por conveniencia Elena de acostumbrarse a la idea No puedo No, papá No puedo ir a ese baile Imagínese si esa gente descubre que es una... Una miserable Una esclava fugitiva Quien estaba ahí bailando Por favor, hija Por favor No hables así Si no lo decimos Ellos no sabrán que eres esclava Pedrito tiene razón, hija No van a saber Y después del baile vamos a huir Pero no quisiera tener que irme, papá No sé, hija Desgraciadamente no podemos estar aquí Estamos corriendo serios riesgos en este lugar ¿Pero a dónde iremos? Afuera del país Iremos a Santos Ahí tomamos una embarcación Y nos vamos a Estados Unidos ¿Dónde es eso? Es un lugar muy distante de aquí, Pedrito Pero al menos estaremos Fuera del alcance de cualquier tipo de persecución Yo con mi trabajo Y mi hija con el suyo Tan preparada como es Podremos vivir con dignidad En cualquier país del mundo Padre, esa idea de... De irnos muy lejos de aquí Sin la esperanza de nunca más poder volver Me deja muy triste A mí también, hija Pero ya no tenemos otro remedio Aunque tengamos que parar en el fin del mundo Tenemos que huir de las garras del monstruo de Leoncio Si el señor Álvaro que protege a los esclavos sabe que estamos huyendo El... ¡No! ¡Suscríbete! Gracias.